Si eres de los que no hueles su perfume después de 5 minutos de haberlo aplicado y te aplicas más perfume y más perfume y sigues sin olerlo y vuelves a aplicar más perfume podrías estar teniendo un gran problema y no lo sabes Quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas por qué no hueles tu perfume después de aplicarlo Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño ¿Y cómo están muchachón? El día de hoy yo encantado de poder traerte otro video de perfumes Muchos de ustedes muchachones me habían estado escribiendo en mi Instagram que si no me sigues aquí te lo dejo porque ahí siempre estoy en constante contacto con ustedes siempre les estoy respondiendo, estoy haciendo Instagram Stories estoy haciendo recomendaciones de productos o de perfumes y ya se viene la temporada navideña que yo amo esta temporada porque es cuando más me gusta comprar perfumes y cuando más perfumes utilizo así que síganme para que estén al tanto de todo lo que estoy haciendo y los nuevos perfumes que voy a estar comprando pero a lo que iba es que ustedes me han estado escribiendo en mi Instagram me han estado escribiendo aquí en los comentarios de cuándo vienen más videos de perfumes ya están de regreso, este es uno de ellos y les estoy preparando y próximamente, como les digo, síganme en mi Instagram porque me voy a ir de compras a nuevos perfumes y les voy a estar trayendo después la reseña aquí en mi canal pero si ya sabes muchachos que si te gustan estos videos de perfumes dale like para yo saber que te gustan y traerte más pero sin más que decir, vamos con este video y quédate conmigo para que sepas por qué tú no hueles tu perfume después de aplicarlo y quizás tengas un grave problema la aplicación de un perfume depende de varios factores entre sí como por ejemplo, tu tipo de piel, la humectación, el tipo de pH que tienes factores hormonales como también lo que hayas comido en el día la concentración de melanina y también la concentración de aceites que tenga el perfume es por eso que existen varios pasos para poder hacer durar tu perfume por más tiempo aquí en mi canal encontrarás varios videos que yo ya te he hablado de cómo tú puedes aplicar tu perfume y hacerlo durar por mucho más tiempo te dejo el link aquí arriba en las tarjetitas y también acá abajo en la descripción para que vayas y veas todos los videos que te he preparado a ti sobre perfumes para que sepas cómo los puedes alargar y cuidar mucho mejor otro factor muy importante del cual después de aplicar nuestro perfume intervienen que ya no lo podamos oler es simple y sencillamente que te acostumbras al aroma del perfume todo, absolutamente todo en este mundo tiene un aroma característico tú mismo como persona tienes un aroma que te distingue del resto de los demás pero tú no lo puedes percibir pero de seguro te ha pasado con el aroma de otras personas que con los ojos cerrados podrías adivinar o descubrir de quién se trata con solo orarlo porque tú ya conoces y te acostumbraste a su aroma característico incluso en las casas, todas las casas tienen un aroma tu casa tiene un aroma característico pero tú no lo puedes oler porque es ahí donde tú vives y como ya pasas la mayor parte de tu tiempo ahí ya estás acostumbrado al olor pero si vas de visita a la casa de tus tíos, de tus vecinos, de tus amigos puedes distinguir ese aroma característico de la casa y quizás tú llegues a distinguir un aroma particular o peculiar ya sea del baño, de la cocina, del cuarto, de la sala incluso puede ser un poco desagradable en ocasiones los dolores que podemos percibir incluso si les preguntas a las personas que viven en esa casa si logran distinguir el aroma, incluso aunque sea desagradable te dirán que no porque ellos ya se acostumbraron a olerlo todo el tiempo o quizás les costará un poco más de trabajo poder distinguirlo y esto se ve a que ellos ya se acostumbraron a ese aroma porque ya llevan mucho tiempo oliéndolo así como tú en tu casa por lo que los aromas de tu casa o de las casas de las otras personas son indetectables para ellos lo mismo, exactamente lo mismo sucede con los perfumes al momento en que los aplicamos cuando nos los ponemos en nuestro cuerpo podemos percibirlo a la perfección pero ya que pasaron algunos minutos ya no logramos percibirlo y pensamos que el aroma del perfume se ha ido y que ya no olemos más al perfume pero las personas que se acercan a nosotros aún pueden percibirlo sin esfuerzo ya que no es un aroma familiar para ellos y es un aroma nuevo o sea que ellos no son los que llevan el perfume si después de unos minutos o una hora de haber aplicado tu perfume ya no lo percibes en ti pregúntale a una persona que está cerca de ti que te huela y si aún logra percibir rastro o algo del perfume que te aplicaste antes de volver a aplicar muchachón antes de ponerte más perfume preguntas a otras personas si aún hueles al perfume porque si aplicamos perfume de nuevo estamos haciendo que el aroma del perfume se cargue mucho más aunque pasaran varios minutos o quizás unas cuantas horas de que lo aplicamos lo estamos recargando más todavía y provocando que su aroma se intensifique y al recargar un perfume su aroma no muchas veces es algo agradable cada olor está compuesto por pequeñas partículas invisibles y estas partículas son de muchas clases suelen ser llamadas moléculas olorosas que estas fluyen y flotan en el aire cada variedad puede ser reconocida por un catador particular y específico llamado receptor cuando el receptor reconoce la molécula de olor esta provoca una reacción que luego es interpretada por nuestro cerebro pero si los receptores se acostumbran a el olor estos se adormecen por lo que después de un tiempo dejaremos de percibir el aroma y esto hasta que llegue un nuevo estímulo y logre despertarlo este nuevo estímulo puede ser la siguiente etapa del aroma un nuevo olor incluso aunque reaplicáramos otra vez del mismo perfume sería más difícil poder detectarlo por estos receptores ya que los receptores que se encuentran en nuestra nariz se han adormecido con el aroma del perfume logrando a llegar a ser indetectable o muy difícil de detectar es por eso que quizás después de unos cuantos minutos de que aplicaste tu perfume o una o dos horas de haberlo aplicado ya no lo percibes ya no logras olerlo imagínate tienes el aroma del perfume en el cuello y tu nariz lo está oliendo constantemente siendo estimulada por este olor que está justo debajo de tu nariz sin duda alguna en muy pocos minutos vas a dejar de percibirlo así que ya sabes muchachón antes de reaplicar tu perfume pregúntale a otra persona si aún logra percibir el aroma o si ya pasaron más de 5 o 6 horas con toda confianza puedes volver a reaplicar tu perfume porque de seguro el aroma ya murió o está próximo a morir y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy ahora si ya sabes una explicación tanto coloquial, científica del por qué dejas de oler los perfumes después de unos cuantos minutos o una hora en promedio quizás 40 minutos después de haber aplicado tu perfume o quizás un poco menos 20, 30 minutos es cuando dejamos de percibir estos aromas porque nuestros receptores como te digo ya se durmieron ya se acostumbraron al aroma y es por eso que también cuando yo les digo cuando vayan a las perfumerías a comprarse algún perfume no huelan más de 3 perfumes en un solo momento dejen pasar tiempo dejen que su nariz se limpie porque se acostumbran estos receptores y al final ya no distinguen se duermen y es como ya no quiero oler ya no quiero saber nada de perfumes ya no quiero saber nada de aromas ya no voy a oler ni distinguir nada lo mismo sucede cuando tenemos el perfume en nosotros que lo estamos oliendo constantemente que es como un receptor como sabes ya, ya, ya me cansé de este aroma mejor me voy a dormir y ya no detecto ya no huelo absolutamente nada por eso recuerda muchachón preguntar si sigues oliendo el perfume antes de replicarte más quiero leerte acá abajo en los comentarios muchachón quiero saber cuál es ese perfume que tú amas tanto que digamos que es el perfume que siempre utilizas podría ser tu perfume favorito o podría ser simplemente un perfume que te gusta utilizarlo mucho para X o Y ocasiones déjame acá abajo en los comentarios cuál es ese perfume que tú no dejas de utilizar para nada déjamelo acá abajo en los comentarios para yo poder leerte darte mi corazón y comentar recuerda también seguirme en mi Instagram porque si eres fanático de los perfumes como yo lo soy no te puedes perder las próximas historias que te voy a estar compartiendo en esta temporada navideña sobre los próximos perfumes que voy a estar comprando porque esta temporada de navidad es cuando yo compro mis perfumes es cuando yo me lleno de perfumes que son una de mis adicciones así que sígueme en este momento para que no te pierdas las historias que te voy a estar compartiendo de las compras de perfumes que voy a hacer recuerda también suscribirte a este canal si quieres más contenido sobre moda estilo, cuidado personal perfumes cuidado del cabello si te estás dejando groser el cabello muchachón si eres de cabello rizado suscríbete y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos y ser parte del ejército de muchachones de hueso clorado recuerda muchachón si te gustan los videos de perfumes dale like para yo poder seguir trayéndote más contenido sobre este próximas reseñas de los perfumes que voy a estar comprando así que dale like para que yo sepa que te gustan este tipo de videos recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck good luck Gracias por ver el video.